Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Ya está, bote el celular. De lo tóxico que eres. Se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres. No te quiero ver más. Llegué pa'l party. Saca la botella. La que te quería. No sé quién es ella. Te dejé el review. No te puse ni una estrella. Y te olvidé. Porque no dejaste huella. Ya no miro pa' atrás. Ni pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames. Que mi número cambié. Si quieres que te lo dé. Llama un 800, jódete. No sé si me escuchaste. No me llames. Que mi número cambié. Si quieres que te lo dé. Intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quédate bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes. No puedo creerlo. Qué pena de ti. Yo que fui buena. Y tú que gonorrea. Apagándome así. Rata de dos patas. Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero. Que se come todo. Lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero. Mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Que hasta vos te celulares. De lo tóxico que eres. Se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres. No te quiero ver más. Repítelo, mami. A veces no te cambian por algo mejor. Y ni siquiera. Algo más rico. Karol G. Y Becky G. It's the real G's, baby. Ovi on the drums. Ovi on the drums. Gracias.